Atención, sueldas de Cristo a la vista Y quiero decirte padre en mi bosque Sin tu dirección papá, yo donde estuviera Me hubiera perdido ya por la carretera Sin tu dirección papá, yo donde estuviera Me hubiera perdido ya por la carretera Yo no como de cuento, pa' las cimas que voy He creído en un reino que solo da mi Dios Él venció una batalla y hoy me tienes aquí Con tu ejército eterno, no me quiero salir Sin tu dirección papá, yo donde estuviera Me hubiera perdido ya por la carretera Sin tu dirección papá, yo donde estuviera Me hubiera perdido ya, no rola Y me hubiera ido derechito Y esta es la faña del hijo Y yo la extrañé Y es que quiero decirte a ti Y es que esto que se me hace muy feliz ¡Ay! ¡Gósatelo, gósatelo! ¡Que te ama! Solo tengo mi corazón Para ti, para ti, para ti Para ti que me diste la vida Y este don es para ti Solo tengo mi corazón Para ti, para ti, para ti Para ti que me diste la vida Y este don es para ti Y este don es el pico Ay, 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 es para ti Y si hacemos la bulla Ay, ay, es para ti Y si alzamos la mano Es para ti Y si tu pueblo te le irá Ay, 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 es por ti Sin tu dirección, papá Sin tu dirección, papá Ya donde estuviera Me hubiera perdido ya Por la carretera Sin tu dirección, papá Ya donde estuviera Me hubiera perdido ya Gracias, Dios mío Porque no es en mi tiempo Es en tu tiempo ¡Me hubiera perdido ya!